¿Qué es la Compradores Internacionales de Costa Rica? que lo que buscan es promover nuestra diversidad de la oferta exportable y generar más inclusión. Muchos de nuestros exportadores son de zonas rurales, son de todos los sectores, sector agrícola, industria, alimentos, servicios. Estamos muy entusiasmados por el beneficio que para estos exportadores van a generar estas 6.000 citas de negocio.